bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo de dentro de la pirámide tenía muchas ganas al igual que hago siempre con los temas que tratamos en este vídeo blog de abordar el asunto que vamos a tratar en los próximos 30 minutos más o menos aunque luego siempre me enrollo un poco más pero la idea es que sea un vídeo de 30 minutos pues bien quería hablar de el guardián de las pirámides que es la esfinge abuel hol como lo llaman los egipcios en la actualidad en árabe no el padre del terror esta es una esfinge que yo conservo con mucho cariño que me lo afirmó hace muchos años mark lenner el egiptólogo americano que en una de sus visitas a madrid bueno pues tuve la suerte de estar con él el tema de la esfinge yo lo he abordado en muchas ocasiones porque hace casi 20 años publiqué este libro el guardián de las pirámides es un libro ahora relativamente difícil de encontrar pero que bueno nos ayuda a acercarnos un poco no solamente a la historia más académica de la esfinge sino también a sus misterios que es algo que a mí siempre me ha cautivado el concepto de esfinge todos lo conocemos hay que diferenciarlo en primer lugar con la esfinge griega esta mujer con con cuerpo alado no tiene nada que ver no ese concepto griego del concepto egipcio el error viene quizás que tienen el mismo nombre de dónde viene ese nombre seguramente del término egipcio que significa imagen viviente que era uno de los calificativos que tenía el dios atún una divinidad de heliópolis el lugar precisamente en donde se enmarca la esfinge a la que vamos a dedicar este programa la esfinge de la meseta de giza está en el lado oriental de la meseta muy cerquita de la calzada que lleva a la pirámide de que fren de ahí también que se ha identificado con este faraón su construcción aunque realmente tendremos que plantear una serie de dudas si queremos saber realmente qué es lo que lo que se esconde detrás de la de la esfinge es una divinidad solar está mirando exactamente hacia el punto por donde sale el sol cada día hacia el este yo no sé si algunos de vosotros habréis tenido la oportunidad en alguna ocasión de visitar egipto y sobre todo verlo con los primeros rayos del sol no y si es en los equinoccios ya ni te digo porque el sol sale justo justo frente al rostro de la esfinge seguramente en el antiguo egipto esta divinidad leonina con cabeza de ser humano lo que nos hace es proyectar un vínculo entre esos cultos solares y una bueno pues una estatua en esta ocasión de casi 70 metros de largo por 20 de alto no acabo de decir que es una representación animal de una divinidad de culto solar la mayor parte de la información que tenemos de la esfinge nos viene sobre todo a partir del reino nuevo a partir del año 1400 grosso modo cuando bueno pues tutmosis cuarto luego hablaremos de la estela del sueño que hay frente al cuerpo del león entre sus patas nos cuenta una historia un tanto mitológica pero que da información sobre quién es esa divinidad quién es esta suerte de león felino que tiene un aspecto quizás más divinizado por precisamente esos cultos solares con los que desde la antigüedad estaba estaba vinculado la especulación religiosa hizo que en muchas ocasiones los nombres de los dioses se fueran solapando unos con otros en ese texto que decía de la estela del sueño se identifica a la esfinge con el dios atún que es un dios creador de heliópolis también tiene su acepción solar precisamente por esa orientación tan precisa tan exacta hacia hacia el este jorge haget ese horus en el horizonte es también otra de las divinidades que se vincula con con la esfinge el dios armakis en definitiva son muchos los dioses de vínculo solar los que están relacionados con la esfinge lo que nos tiene que hacer ver que efectivamente era este culto solar lo que garantizó su historia y sobre todo convertirse en definitiva casi en un lugar de peregrinaje a lo largo de la historia la esfinge surge a partir de una cantera la cubeta sobre la que es sobre la que se puede ver hoy la esfinge en realidad es una cantera una antigua cantera de la que seguramente salió ese montículo de piedra que los antiguos egipcios por una pareidolia identificaron con un león le añadieron unas patas con sillares de piedra y a partir de ahí bueno pues se consiguieron esa escultura gigantesca que ha llegado hasta hasta nuestros días antes decía que en el reino nuevo sobre todo es cuando encontramos más información porque hay muchas estelas que fueron ya excavadas en la primera mitad del siglo 20 por selim hassan que excavó la el recinto donde se encuentra la esfinge y ahí aparecieron sobre todo estelas de época ramésida algunas de ellas las estáis viendo gran fotografías que son muy llamativas porque nos ayuda a ver el aspecto que tenía originalmente la esfinge pues hace prácticamente 3500 años y hay que pensar por ejemplo que cuando montujor mandó grabar esta escriba de época ramésida una estela conmemorativa votiva para la esfinge este monumento ya tenía más de mil años de antigüedad por lo menos no porque esa es una controversia también que vamos a hablar a continuación pero insisto es muy llamativo ver cómo aparece no solamente representada la esfinge sino también el paisaje de la meseta de guiza con esos triángulos que forman las pirámides las pirámides de keops y de que fren podemos intuir la de la de micer y nos queda fuera del espectro de visión del que grabó la la estela y no suele aparecer pero es muy llamativo porque nos ayuda a reconstruir el aspecto original que tenía este este monumento como vimos en los vídeos relacionados con la historia del arte los edificios en la antigüedad estaban pintados en el antiguo egipto bueno pues nos tenemos que imaginar por los restos de color que han llegado también hasta nosotros sobre todo en el rostro de color sobre todo rojo y algunos algunos fragmentos de amarillo y de azul en el tocado nemes que es ese tocado egipcio sabemos por algunas estelas y por los restos que han aparecido entre las patas en esas excavaciones que se han llevado a cabo en el siglo 20 en la esfinge que había una barba una larga barba hay un fragmento en el museo británico que siempre se dice a ver cuando lo devuelven los ingleses bueno pero en el museo del cairo hay mucha más barba de la esfinge y pasa desapercibida a todos los visitantes no estáis viendo ahora algunas imágenes de esta barba de esta imagen incluso que aparece un rey pero como presentando ofrendas a este a este león y la cabeza de la cobra la cabeza de la cobra que estaba en la frente del león bueno pues todo esto nos ayuda a reconstruir un poco el aspecto original que debió de tener la esfinge pues hace prácticamente cuatro mil quinientos años en el reino antiguo cuando debió de de excavarse cuando debió de construirse buena pregunta a quien representa siempre se ha hablado de la figura de que fren por lo que decía antes de que está justo al lado de la calzada que lleva hasta la pirámide de este faraón de la cuarta dinastía estamos más o menos hacia el dos mil quinientos antes de nuestra era pero la idea de que freen viene también a través de la estela del sueño la estela del sueño es el documento de piedra en granito una estela enorme de tres metros con seis de alto y casi dos metros y medio de ancho que podemos ver entre las patas del león esta estela cuenta una historia mitológica que lo que hace es como dar el respaldo dar fidelidad o mejor dicho confirmar que el faraón tutumosis cuarto quien sería luego tutumosis cuarto siendo príncipe pues eso debía de llegar al trono de egipto bueno pues cuenta que un día estando de cacería por la meseta de guiza bueno pues al mediodía justo se quedó dormido a la sombra de la esfinge y ésta se le apareció en sueños anunciándole que iba a ser el nuevo rey de egipto también la esfinge le llamaba la atención sobre el mal estado en el que estaba no pues cubierta de arena pues muy dañada por el paso del tiempo etcétera habréis leído en muchos libros que hay una condición si tú me destapas si tú me quitas la arena que tengo encima yo te haré faraón eso es una leyenda urbana en el texto no aparece esa condición por ninguna parte no es un es un relato que cuenta simplemente esa anécdota en el reinado de tutumosis cuarto y ahí precisamente es cuando se bala se da la primera restauración conocida de la esfinge con una serie de añadidos una serie de sillares que los egiptólogos han podido y los geólogos han podido bueno pues discernir muy bien las diferentes etapas de restauración que ha tenido la esfinge a lo largo de la historia hasta llegar a este momento lo que nos interesa lo que nos interesa de la estela es que para muchos investigadores hace una referencia al faraón que fren lo cual pues de una manera ya de taxativa relación a este monumento con el faraón que fren sin embargo esto es otra leyenda urbana realmente porque no hay no hay ningún vestigio del nombre de que fren en la estela cuando apareció en el siglo 19 bueno pues hubo varios copistas tomás ya un hizo una copia hovard vice hizo otra copia de las 13 líneas que se conservaban 13 14 líneas que se conservaban en aquella época de la estela hoy se conservan 12 porque el deterioro la erosión ha hecho que estas dos últimas líneas que estaban ya en aquella época muy deterioradas pues hayan acabado desapareciendo pero lo llamativo es que la línea número 13 la decimotercera aparecían unos ideogramas que formaban parte la primera mitad del nombre de que fren el horizonte y la efe bien cuando se tradujo posteriormente el texto en esa laguna se colocó el nombre de que fren pero ya james henry brested uno de los traductores a principios del siglo 20 llamó la atención sobre un detalle absolutamente llamativo y es que esos ideogramas la g y la efe faltaría el nombre de 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 ra el disco solar para con completar el nombre de jafra que fren no estaban envueltos en un cartucho es decir no eran ideogramas que pertenecieran a un nombre nada que ver sin embargo bueno pues unos han ido copiando a otros y hasta hoy todo el mundo dice que no que el nombre de que fren aparecía en la en la estela y brested ya traduce él como que fren ya han dejándose a llevar no por esta tradición pero explica y matiza que realmente aunque él pone que fren no aparece el cartucho en esos en esas copias originales de las que él dispuso para poder realizar la la traducción si no pertenece a que fren a quien pertenece bueno pues la egiptología ahí no no se queda no está muy de acuerdo porque fijaos reiner está del man ya hace prácticamente 20 años falleció hace 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 poquito tiempo este egiptólogo alemán que durante muchos años fue director del instituto arqueológico alemán en el cairo una de las personas que mejor conoce el mundo de las pirámides y el mundo en este caso de la meseta de giza él planteó muchas dudas para admitir que fuera que fren el faraón que construyó la esfinge dudas tipológicas si vemos las estatuas que conservamos del faraón que fren y las comparamos con el rostro y la la tipología del tocado nemes de la barba de de todo vemos que hay muchas diferencias es absolutamente distinto bueno pues ese tocado nemes es distinto no 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 tiene ese rayado es decir hay una serie de elementos tipológicos que los separan del faraón que fren pero lo acercan a la figura de keops es decir el padre de que fren por lo tanto la esfinge podría ser más antigua de lo pensado o incluso hay otros como basil drover un egiptólogo francés de origen húngaro que señala que no que incluso podría ser el faraón yedefra dio de fre el que hubiera construido erigido excavado esta esta esfinge yo de fre era uno de los hijos de que es uno de los sucesores también del faraón que os hermano de que fren bueno pues vemos que dentro de esta de este margen no de hacia el 2600 2500 antes de nuestra era se mueve un poco la polémica alrededor de la construcción de la de la esfinge cuando yo publiqué el guardián de las pirámides hace casi 20 años ya hablaba de una estela que aparece se conserva en el museo del cairo está muy cerquita de la estatua de que fren y que nos habla de una manera indirecta de la esfinge es la llamada estela del inventario es una estela relativamente pequeña de unos 60 centímetros que está fechada en época tardía en concreto en la época saíta más o menos hacia el 600 antes de nuestra era la dinastía 26 bueno pues esta estela fue descubierta por august mariette en el templo de isis que hay en la esquina sureste de la gran pirámide ahí si os acercáis y dais una vuelta junto a las pirámides satélite de de keops de la gran pirámide vais a ver en un espacio relativamente pequeño abierto una columna una columna estáis viendo ahora imágenes de este templo bueno pues esos son los restos del templo de isis en la meseta de giza en donde apareció la famosa estela del inventario pues bien la estela hace referencia tiene incluso el dibujo de este de este león de piedra a qué durante el reinado de keops ya existía la esfinge lo que nos está diciendo que este monumento es incluso anterior a que os y también como señora de la pirámide ese templo de isis ya no se estaría diciendo que incluso que os no construyó la pirámide sino que también es anterior a este faraón bueno pues el texto es contradictorio es decir en una línea dice esto y en la línea siguiente dice lo contrario no en ese contexto del reinado de keops dice el distrito de la esfinge de armakis se encuentra al sur de la casa de isis señora de la pirámide al norte de osiris señor de rostau las escrituras de la diosa de armakis fueron traídas para estudiarlas habla bueno hace referencia un poco a ese inventario de objetos y de materiales que había en el en el templo pero al decir que y si será la señora de la esfinge y estaba en su templo al lado de la de la pirámide en el entorno de la época de que os ya parece que nos está retrasando un poco el la fecha pero si seguimos leyendo que esto es lo que me hace mucha gracia porque la gente que utiliza la estela del inventario para decir que la la pirámide o la asfinge ya estaban cuando subió keops al al trono pues como se copian y se pegan unos a otros no van al texto original y no acaban de completar el dato no y dice más adelante unas líneas más adelante él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa y construyó una pirámide para la hija del rey genuzen detrás del templo es decir justo detrás del templo de isis es donde está la pirámide de de keops no obstante hay que pensar que habían pasado casi dos mil años dos mil años desde que se escribió este texto imaginemos que nosotros estamos haciendo ahora bueno pues contando una tradición que sucedió pues en la época de jesús bueno pues tendremos nuestras dudas y así es porque hay gente que duda por ejemplo de la existencia histórica de jesús bueno pues las dificultades son muy grandes y este documento de la estela del inventario más allá de esa curiosidad que la rodea para mí tiene poca poca credibilidad a la hora a la hora de de tratar la esfinge o ponerla en un contexto determinado desde el punto de vista arqueológico la teoría de la segunda esfinge nació hace décadas es el imajasán ya habla a mediados del siglo 20 un poco de esta posibilidad y todo viene por la luneta que cubre la estela del sueño en ella vemos a tutomosis cuarto presentando ofrendas a dos esfinges a dos esfinges que están dándose la espalda y que nos podría hacer pensar que realmente una de ellas es la que hoy conocemos como la esfinge de la meseta de guiza y la otra sería pues otra esfinge que no sabemos dónde está la búsqueda ha sido pues insistente no de los últimos años y no ha habido pues éxito en este sentido más a mel sam a un buen amigo egipcio conferenciante investigador él planteó hace prácticamente dos décadas la posibilidad de una segunda esfinge a través de unas fotografías tomadas por satélite donde se veía una serie de anomalías muy cerquita de la de la esfinge pero la verdad es que esta investigación al final pues encontró el freno de las autoridades arqueológicas que yo lo entiendo también y ahí les doy la razón no había avisos de que realmente ahí pudiera haber algo no porque el contexto arqueológico de las tumbas que había alrededor etcétera y la roca natural la roca natural del del suelo no parecía demostrar que allí hubiera una esfinge pero selim hassan fue un poco más allá no hay que pensar que la meseta de guiza sobre todo en el primer milenio antes de nuestra era es decir casi 1500 años después de haber sido construida fue un lugar de peregrinación vinculado al dios osiris el dios de la muerte y que en todo aquello relacionado con con esos túneles subterráneos con con ese mundo del más allá con esa tierra de de rostau el mundo de socaris que es la meseta de sacara que está un poco más al sur bueno pues tenía pues mucha presencia selim hassan vinculaba la esfinge y la pirámide de keops con la quinta hora del amduat el libro del amduat es un libro funerario que aparece en el reino nuevo en el imperio nuevo hacia el 1500 antes de nuestra era grosso modo y nos acerca a una descripción geográfica de ese más allá donde en esta quinta hora que es el periplo que tiene que hacer el sol por esas horas de la noche bueno pues encontramos la descripción del reino de socaris este esta divinidad con cabeza de halcón que es una divinidad del más allá y precisamente aparecen como dos esfinges dándose la espalda y en el centro una colina primigenia de la que surge un escarabajo que arrastra un disco solar bueno pues para selim hassan la meseta de guiza de alguna manera era una suerte de descripción gigantesca de esta geografía funeraria del mundo del más allá no es una cuestión baladí muchos han planteado esta posibilidad de que la esfinge sea algo más que una simple estatua no incluso mark lehner cuando ha hecho estudios de este monumento ha llegado a la conclusión de que los la propia orientación hacia 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 el este hacia el disco solar nos está marcando de una manera muy firme ese vínculo del león de piedra con el sol pero ahí no queda eso sino que en el lado derecho en donde vemos una especie de cajetín de piedra que hoy no sabemos para qué podía utilizarse mark lehner está convencido de que ahí había una suerte de estatua o de santuario de capilla de templete que recibía exactamente los rayos del sol en ese momento del amanecer en los equinoccios momento muy importante en el calendario solar y en el calendario en el calendario estelar de los de los antiguos egipcios y que podría conectar ese rayo de luz con la pirámide de kefrén que la tiene justo detrás bueno pues este este dibujo planetario estelar que hace décadas sonaba absolutamente marciano no yo recuerdo en los años 60 yo no había nacido pero lo he leído después en los años 60 cuando se identifican los pasadizos que nacen de las cámaras del rey y de la reina de la gran pirámide hacia una serie de estelas y constelaciones determinadas bueno la gente pensaba digo vinculaba arqueoastronomía con marcianos y nada que ver nada que ver hoy lo primero que hace un arqueólogo cuando se adentra a investigar un monumento es la orientación que tiene la ubicación en el espacio y sobre todo yendo hablando en este caso de de culturas de la antigüedad se centra en la arqueoastronomía es decir qué vínculo tenía este monumento en este caso un león de piedra con el firmamento con las estrellas o lo con las constelaciones con las que se le han identificado que hoy algunos investigadores identifican la esfinge con la constelación de leo pero es que eso es absurdo porque en la época de la construcción de la esfinge la constelación del león nuestra era distinta a la suya es más en el calendario lo comentábamos un poco en el vídeo anterior no de nuestra herencia faraónica el calendario mejor dicho el zodíaco egipcio que nosotros hemos heredado es el zodíaco babilonio que llega pues en el siglo tercero en época helenística en el siglo tercero segundo a egipto pero nada tiene que ver con los dibujos de las constelaciones que son pues mil o dos mil años anteriores y que en ocasiones pues no los los investigadores jose lul con antonio belmonte por ejemplo que son dos de los máximos expertos no en en la arqueoastronomía del antiguo egipto reconocen que no pueden identificar muchas de esas constelaciones con un grupo de estrellas determinado porque no sabemos cómo interpretaban o cómo veían los antiguos egipcios sin embargo sin embargo eso no tiene que eliminar los esfuerzos que tenemos que seguir teniendo para continuar nuestra investigación para intentar conocer cuál es esa realidad astronómica que esconde la esfinge dentro de la meseta de guía hablar de la esfinge es hablar de cámaras ocultas ya en el siglo 20 el bar casey un visionario americano dijo que al llegar al año 2000 iba a aparecer debajo de la esfinge lo que él llamaba la sala de los archivos de hall of records un lugar en donde iba a estar todo el conocimiento ancestral de la atlántida y bueno yo la verdad es que en todos esos años estuve muy pendiente de lo que sucedía allí al igual que ahora viajaba muchísimo a egipto y no apareció absolutamente nada no pero eso no quita que realmente bajo la esfinge haya cámaras podríamos decir secretas ocultas que van más allá de lo de edgar casey o de los planteamientos que han hecho organizaciones discretas como los rosacruces no que tienen algunos dibujos un tanto fantasiosos de la esfinge con unas cámaras por debajo con una suerte de salas columnadas etcétera absolutamente todo irreal no incluso en los últimos años se han realizado perforaciones recibiendo dinero y presión de estas sociedades sobre todo de la fundación de dar casey y no ha aparecido absolutamente nada no y ahí están los agujeros con los trepanos que se han realizado en el interior y está todo publicado y fotografiado y no ha aparecido absolutamente nada pero eso no quita para que realmente en la esfinge haya secretos no haya bueno pues algo que nos ayuda a intentar conocer cuál es el verdadero significado que tiene este este león de piedra hay una cámara que está justo detrás de la estela del sueño sabemos por las excavaciones de paraís en los años 20 del siglo 20 en la década de 1920 que en el lateral izquierdo del león había una una cámara Howard weiss en el siglo 19 1837 buscando cámaros ocultas precisamente la esfinge utilizó pólvora en algunos espacios y en el lomo y junto a la cabeza hay dos oquedades pero pero lo más importante de todo la cámara oculta que hoy si incluso se puede ver desde fuera pero que yo he tenido la suerte y la oportunidad de visitarla en varias ocasiones está justo en la cola cuando las aguas y mark lehner estaban excavando en la restauración precisamente de la de la esfinge en la década de 1970 bueno pues llega el año 80 y hay un uno de los obreros mohammed abdel maugud fayet cuenta que cuando él era niño trabajando para 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 is este egiptólogo francés en el año 1926 dice que descubrió que ahí apareció una suerte de 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 pozo de agujero junto a la cola pero que luego se cubrió con un sillar de piedra y se olvidó bueno pues lehner y aguas empiezan a buscarlo y dan con ello dan con ello lo excavan lo investigan fue publicado en el año 1993 y lo que aparece en el interior seguramente sea pues el intento de alguien quizá en el imperio nuevo después del reinado de tutumosis cuarto a partir de esa época donde la esfinge recupera parte de la gran importancia que tenía en la antigüedad bueno pues alguien quizás se debió intentar hacerse una tumba y o quiso hacer algo no lo sabemos porque no hay no hay datos al respecto pero sí que se ve un pozo que baja cuatro metros que tiene incluso algunas oquedades en el en las paredes a modo de peldaños para poder bajar y subir y se introduce otros cuatro metros en el interior de la esfinge en total un pozo de ocho metros prácticamente de un metro y pico de ancho es muy angosto que es como una suerte de bodega en la que bueno pues realmente no hay nada porque apenas está desbastado y que nos llama la atención precisamente por ese detalle tan tan sugerente no sabemos si es un monumento prefaraónico robert shock en los años 90 hizo un estudio que luego ha sido muy criticado sobre las acanaladuras que podemos ver en la piedra que forma la cubeta sobre la que se levanta la esfinge bueno pues él manifestó que esas acanaladuras pertenecían al año 5000 7000 antes de nuestra era es decir una época en la que las lluvias eran muy abundantes en egipto él no decía ni que fuera atlante ni que fuera de alienígenas ni nada parecido él se limitaba un poco a ese a ese detalle la teoría de robert shock cada vez se ha diluido en el tiempo ha habido otros geólogos igual que él que han refrendado la posibilidad de esas acanaladuras en un entorno natural a partir de del imperio antiguo y que bueno pues la historia ha quedado ha quedado ahí pero no es menos cierto que muy posiblemente la esfinge pertenezca a una suerte de monumento prefaraónico y que hubiera sido reutilizado ya en la antigüedad al igual que nosotros hacemos con las iglesias y con bueno pues con todos los las ermitas los monumentos religiosos que han llegado hasta nosotros no no sería extraño que ese león de piedra en la prehistoria una cultura prefaraónica pues fuera eso una especie de tótem una especie de ex voto gigante con cabeza de león y que luego fuera remodelado en época faraónica para adaptar sus rasgos a los de un soberano bien fuera que os que ofreen odio de frec según algunos egiptólogos esto explicaría por qué la cabeza es tan pequeña en relación a la proporción con el cuerpo y que además como digo pues enlaza perfectamente con con esta idea tradicional de la reutilización de monumentos que nosotros por ejemplo con el cristianismo hemos hecho y que seguramente los egipcios cuando el otro día por ejemplo hablaba en el vídeo anterior de nuestra herencia faraónica y hablaba precisamente de que ellos fueron los pioneros los que crearon muchos bueno muchas construcciones teológicas o religiosas que hoy seguimos utilizando bueno pues seguramente muchas de esas construcciones teológicas ellos las heredarán de una cultura anterior no estoy hablando de la atlántida ni de nada parecido sino de poblaciones locales que luego al crear un estado grande hacia el 3000 3100 antes de cristo unos tomarán de otros de la tradición oral muchos de esos aspectos y que poco a poco fueran remodelándolos a la nueva religión osiriana a la nueva religión solar etcétera no pues algo parecido podría pasar con la con la esfinge en este sentido para acabar bueno pues si tuviera que recomendar un libro el guardián de las pirámides lo decía al principio no es un trabajo que yo publiqué hace prácticamente 20 años se puede encontrar en librerías de de segunda mano intentaré hacer una revisión para reeditarlo porque me lo han pedido en varias ocasiones y es un libro que bueno pues recoge todas las investigaciones que se han realizado hasta hasta hace 20 años en la esfinge y sobre todo muchos de los aspectos que he querido compartir con vosotros en estos minutos no queda más que despedirse junto con nuestra super esfinge firmada por mark lenner esto es friki absoluto seguir disfrutando de los vídeos de dentro de la pirámide pero también de los podcast en podium podcast ahí tenéis en esta plataforma y en ebooks y itunes google podcast spotify todas las versiones de audio de este vídeo blog que no es el mismo contenido es un contenido totalmente diferente una cosa es lo que sale por podium podcast y otra cosa es lo que sale por el por youtube por el canal de dentro de la pirámide nos vemos a la sombra de la esfinge hasta pronto